Hola, soy Claudia del blog Ideas para Regalos, el blog de asregalos.com Hoy estoy con otra tarjeta, otra invitación en realidad, invitación de 15 años, pero que como te decía en la tarjeta anterior que hice, también la puedes usar para bautizos o comuniones. Fíjate que esta invitación tiene la particularidad que lleva ya el detalle que vas a regalar a tus invitados. En este caso es una pulserita, que pueden ser para las chicas y puedes poner, por ejemplo, un llavero para los chicos. Entonces, cuando se recibe la invitación, es la alegría de decir, ¡ay, viene un detallito también! Te voy a mostrar cuáles son los materiales, vas a ver que son muy pocos, es muy fácil de hacer y realmente es muy original. Me pareció muy bonita y muy original, por eso decidí hacerlo. Te muestro entonces ahora mismo cuáles son los materiales. Vamos a necesitar bolsitas de este tipo. Son bolsitas que las puedes comprar en cantidades, en cualquier multiprecio o papelería. Tienen que ser, por supuesto, alargadas, rectangulares. De acuerdo a la medida que ahora te voy a explicar cómo, vamos a cortar una cartulina de un color que sea el color, puede ser el color con el que vas a hacer tu vestido o la decoración del salón donde se hace la fiesta. Y en otra cartulina, que es medio centímetro, más pequeña, de ancho y de largo, vamos a imprimir en el mismo color de la cartulina el texto de invitación para la fiesta. También podemos escribirlo, si no lo queremos imprimir en el ordenador, escribirlo con un rotulador de estos bonitos, en el mismo color. Después usaremos de estas decoraciones, que como te decía en otra tarjeta que enseñé, son decoraciones, en este caso estas son para el móvil, pero también encuentras otras así pequeñitas que se usan para decorar las uñas. La idea es que sean bien pequeñas, porque se usan, que parezcan brillantitos que estamos poniendo en la tarjeta. También, por supuesto, usaremos goma de borrar, pegamento, un lápiz negro, una regla y, por supuesto, el detalle que vamos a poner dentro de la tarjeta, que te diría que es casi lo principal. Estos detalles hay muchas casas, muchas tiendas que los venden a muy muy buen precio, menos de un euro o de un dólar. Por unos céntimos podemos comprarlos, ¿sí? Porque, por supuesto, siempre vamos a comprar en cantidad. Entonces, ahora vamos a ver cómo hacemos la tarjeta. Como te decía, primeramente tenemos que ver las bolsitas. Yo he comprado estas bolsitas, pero tú lo que tienes que hacer es medirla y de acuerdo al tamaño que tenga, vas a cortar la cartulina, quitándole un centímetro al largo de la bolsa y medio centímetro al ancho de la bolsa. Para que la tarjeta que vas a poner dentro entre cómoda, que no quede ajustada, ¿sí? Y entonces, una vez que medimos esto, cortamos la cartulina y la cartulina blanca, medio centímetro menos de ancho tiene, la medida es, y medio menos de largo. Para que podamos centrarla, al pegarle quede un borde, como ves acá, un borde de color. Entonces, lo que hacemos simplemente, vamos a pegar por detrás, ponemos el pegamento y vamos a pegar la cartulina blanca sobre la otra. En este caso, esta cartulina es de un lado blanca del otro lila, pero bueno, si es toda blanca igual no pasa nada. Y la vamos a tratar de pegar bien centrada. Que nos quede bien centrada. Y entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es buscar en la pegatina esta, que es lo que queremos poner. Yo, por ejemplo, voy a poner este corazón, lo voy a poner al final. Y le voy a poner estos otros corazoncitos arriba, como hice en la otra tarjeta. Que se acomoden así. Fíjate, que fácil, ya está la tarjetita lista. Entonces, ahora tú tienes dos opciones. Puedes, con una pistola de goma o con algún tipo de pegamento, pegar apenas aquí, con una puntita de pegamento, el detalle. O lo puedes poner en la bolsita, que como es medio ajustada la tarjeta, no se mueve. Si, la metemos dentro de la bolsita. Y vamos a meter la pulserita también. Como ves, entra bastante ajustadita. Entonces, lo bueno es que prácticamente después no se mueve. Si no la pegas, es mejor en el sentido de que queda la tarjeta intacta. No se nos estropea. Porque, por supuesto, la invitada al cumpleaños querrá sacar su pulsera y puede llegar a estropear la tarjeta. Pero bueno, ya la tenemos. La cerramos. Y aquí tenemos nuestra invitación con detalle, ¿sí? Para sorprender así a tu invitado a tu fiesta. Fíjate que no tardamos más en hacerla, más de cinco minutos. Así que si tienes muchas, es una buena idea. Espero que te guste y nos vemos en la próxima ya con otra tarjeta. ¡Gracias!